Los hombres verdaderamente grandes son aquellos que están predestinados. Los que cumplen un sino inevitable. Hubo uno cuyo sino fue pintar su época y su raza. Una época mala que le obligó en ocasiones a pintar con la lengua entre los dientes. Y una raza muy parecida a él mismo, contradictoria, sorprendente y múltiple, de tafetán y abrojos, delicada y sangrienta. Un villancico dice, el hijo de Dios nació en un pesebre donde menos espera salta la liebre. El hombre de que hablamos nació en Fuendetodos, una aldea perdida en Aragón. Hoy la fama de ese hombre llena el mundo, también el Fuendetodos. Su gloria consiste en ser el vencedor de los museos, en ofrecernos la vida sin pararla, sin pararse a pensar que lo que da es la vida, nada menos. Ese hombre se llamó Don Francisco de Goya. Usó con una mano la tiniebla agria y ardiente de Quevedo. Con la otra apartó la ultratumba del greco y jugaba a los bolos con las calaveras que habían pintado los que le precedieron. Él pensaba que es bueno a veces que los hombres se olviden de que están hechos a imagen de los dioses. Ser hombre es ser bastante. Goya amó a su pueblo y lo despreció y lo amó a pesar de todo. Goya sintió como su pueblo y le prestó su mano y sus colores para reflejar exactamente desde el gozo desnudo y pobre de vivir hasta esa cedera con que el español va camino de la muerte y se abraza a la muerte. De esa gran paradoja de vivir muriéndose brota el enorme milagro de seguir vivo después de haberse muerto. Goya, español esencial, lo ha demostrado a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver qué te pasa! He solicitado licencia solo para seis meses. Llegaré a los noventa años, como poco. Es cosa de tener decisión y proponérselo. ¿No llegó ese tiziano que no era ni siquiera aragonés? He solicitado licencia por seis meses. Es lo que siempre se dice en los papeles, para que a uno le dejen saltarse la frontera. Pero una vez en Francia... Soy un viejo loco. Un viejo triste y loco. Pero soy. A los setenta y ocho años, que ha de empezarse. Nada. Se sigue. Se sigue cada día mientras que se respire y la mano sostenga los pinceles. Se sigue sin volver la cabeza. ¡Gracias! 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 He venido a esconderme en su casa, padre Duasso. Suba, amigo Goya. En la buhardilla estará usted seguro. A usted lo quiere el rey. Y un aragonés no denunciará a otro. Por lo menos hasta ahora ha sido así. Ahora no sé. Por mí seguirá siendo. Cálmese. ¿No oye disparos? No. O quizá están llamando a la puerta. Me han visto entrar. No, nadie llama. ¿Está seguro? Sí. Pues si lo dice usted que no es el sordo. Cuénteme, Goya. Tranquilícese y cuénteme. Soy liberal. Lo sé. ¿Y qué es ser liberal en esta España? ¿Es ser afrancesado? ¿Es ser masón? ¿Es ser un ilustrado? ¿Qué es ser liberal? Amar a la libertad. ¿Y qué es la libertad en este pueblo? ¿Para qué se quiere? ¿Por qué se hizo la guerra? ¿Qué escribió a Cabarrús el noble Jovellanos para renunciar cuando José I Bonaparte lo nombró ministro? Quien deja de ser amigo de mi patria, deja de ser lo mío. España no lidia por los borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos. Derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o didastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Eso escribió Jovellanos, el liberal. ¿Y qué hace este pueblo con la libertad más que matarse? Soy patriota. Lo sé. ¿Qué es ser patriota? Jovellanos también lo era y no colaboró con los franceses. ¿Pero es por no colaborar por lo que fue patriota? ¿No lo fueron entonces ni Urquijo, ni Aranda, ni Moratín, ni Menéndez Valdés, ni tantos, a los que vi condenar como traidores a España por otros españoles? Todos patriotas y todos traidores, unos para los otros. A mí me hizo el rey José I de la Real Orden de España. Jamás me puse esa insignia de la berenjena. Seguí siendo lo que era, pintor de cámara. Pero vivía apartado de la cámara en mi estudio de la calle del desengaño. Buena calle, para vivir en una mala época. Soy pintor. Lo sé. ¿Quién puede no saberlo? Soy pintor y, sin embargo, no pinté las batallas de la independencia. No pinté los heroicos sitios de Zaragoza o de Gerona. No pinté las guerrillas. Solo pinté a los hombres, de uno en uno. Como están siempre en España los hombres. De uno en uno. Solo pinté los horrores, los desastres. El pobre ser humano eje del mundo, protagonista de la historia. Una historia que consiste en ver a Saturno, devolando a sus hijos. En verlos desangrarse sin cesar. ¡Suscríbete al canal! Soy una víctima de la guerra. En una guerra todos somos víctimas. De esa guerra de la independencia se murió mi mujer. En ella preferí malvender cuanto tenía a servir a un gobierno forastero o a pedir de él ocupación ni sueldo. Esa guerra devastó, saqueó, violentó el cuerpo de mi España. Se llevó el arte y la belleza y lo que es más, la vida. Se llevó lo que había. ¿Y para qué se hizo? Todos hemos perdido. Todos los que queríamos la libertad perdimos. Ovellanos no deseaba la Inquisición sino la razón ni la luz. Y la luz y la razón venían de Francia. Yo las quise, pero venían invadiendo. Y yo no quería la sumisión de mi patria. Había que elegir como siempre, como siempre. Había que renunciar al elegir. Había que echar primero a los franceses y luego ya veríamos. Y luego ya hemos visto. ¡Gracias! 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 Soy una víctima de España. ¿De qué España habla usted? Los españoles, cuando se quedan solos, siempre acaban por ser víctimas unos de otros. Primero fue el proceso de purificación para demostrar que yo no había colaborado con los franceses. Después, el proceso de la Inquisición para explicar al santo oficio por qué había pintado y con qué fines esos cuadros obsteros que son las dos majas tendidas. Como si el simple oficio de pintar no fuera tan santo como el suyo. ¿De qué España es usted víctima? Yo pensaba, esto es cosa de los absolutistas, de los serviles. Si alguna vez gobernaran los liberales, se terminaría. Si el rey jurara la Constitución. Y un día el general Riego le obligó a jurarla. Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. Ya estaban en el poder los liberales. ¿Servirían por fin de algo las muertes y la sangre? ¿Vendrían por fin la razón y la luz, la esperanza, el progreso y la alegría? No, no, no. Se malbarató todo. Se desperdiciaron las posibilidades entre disensiones estúpidas y miserables banderías. El caso aquí es pelearse siempre con el que manda, sea o no de los nuestros. El caso aquí es no ya vivir bien uno, sino que no viva bien el vecino de al lado. El caso aquí es el hombre de una pieza donde no quepa el menor cambio de sinceridades. De una pieza hasta el fin. ¿De qué España es usted víctima? De las dos. De las dos. Los tres años del poder liberal. ¿A qué llamamos liberal aquí, Dios mío? Me los pasé encerrado en mi quinta pintando las paredes. No he salido de allí. No he dicho, soy liberal. Ahora, cuando han perdido el poder, vuelvo a decirlo. Juego siempre a la contra. Ya lo ve. También soy español. Ahora que la otra España, la absolutista, quiere matarme. Ahora que me he quedado por querer abarcarlas a las dos. Sin ninguna. ¿Quién va a querer matarle? Todos, cualquiera. Losaña se ha echado a la calle, la venganza personal, la turba embrutecida, la prohibición de las altas ideas en nombre de Dios y el patriotismo. El patíbulo está dispuesto en cada esquina. Hasta los niños se embadurnan de insultos en las puertas de mi quinta. Y está lejos y sola. Por mucho que gritase, no oirían. Este país está lleno de sordos. Más sordos aún que yo. Por eso vine a su casa, aceptando el ofrecimiento que alguna vez me hizo. Tengo miedo. Soy viejo y tengo miedo y estoy enfermo de desilusión. Tanto que ni la muerte me ilusiona. Anímese. ¿Han llamado a la puerta? No, cálmese, Goya. Cálmese. Y trabaje. ¡Trabaje! ¿Para qué? ¿Para quién? No se termina el mundo con nosotros. El que más sufre es el que más percibe. Y el que percibe más es el mejor testigo. Sea usted ante los que habrán de venir tras de nosotros a habitar esta patria. No le oigo, padre Duaso. No puedo, pero supongo lo que dice. Mire si basta esto. Mire si basta para dar testimonio y para justificar el miedo que me trae a su casa. Y para empujarme a escapar de mi patria, de cuya tierra pensé formar parte a mi muerte. Para mitigar las enfermedades y achaques que le molestan en su avanzada edad, solicita licencia con sueldo por seis meses para tomar las aguas medicinales de Plombier que los médicos le han aconsejado. No es gracia que espera alcanzar del generoso corazón de vuestra majestad, cuyos reales pies besa. No es gracia que los médicos le han aconsejado. No es gracia que los médicos le han aconsejado. ¡Suéltala! ¡Esta pieza es mía! ¡No, es mía, la mía es primero! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Que la he captado yo! ¡Suéltame! ¡Es mía! ¡Vamos! Matan, no saben lo que matan siquiera, y después empiezan a matarse entre ellos sin enterarse tampoco de por qué, sin escuchar razones. ¡Madunos! ¡Paso! ¡A galope! ¡Vámonos ya de Gil! ¡No es cuestión de si es hora o si no es hora de comenzar otra vida! Es cuestión de conservar esta que tengo, y cuestión de conservarla en un sitio donde sea posible el gozo de ver un atardecer, abriendo las ventanas sin temor a una piedra o una pella de barro. El gozo de beber un vino fuerte entre caras amigas, el gozo de enseñar lo que uno hace sin miedo a ser juzgado y condenado, el gozo de crear con la libertad de los hijos de Dios. El tiempo que me quede de vida lo dedicaré entero, si es preciso, a buscar ese sitio. No tengo tiempo de sentarme a esperar que España recupere su sentido y adquiera el sosiego suficiente para dejar pintar a sus pintores. ¿Me llaman a francesado? ¿Está bien? ¡A Francia! ¡A galope! ¡A galope! ¡A galope! ¡A galope! ¡A galope! ¡A galope! ¡Galope! ¡Apártala! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Paso! ¡Paso! Después de todo, ¿qué es ser pintor y quién me he ido creyendo que era yo? ¿Qué más sosiego ni más gozo pueden pedirse que estos de retratar lo que se va muriendo para que de algún modo dure más, un poco más al menos? Esta tarde, esa luz infinita, esa profundidad en la mirada, ese gesto sombrío, esas cejas, esa sonrisa. Yo he nacido para luchar con esto, a favor de esto. Lo demás no me importa ni es mi lucha, ni mía ni de ellos, este pueblo al que he amado por encima de todo. ¡Apártala! 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 Un pueblo al que le cabe tanta vida en una sola vida que le rebosa alrededor y le chorrea y se quiere morir, como los niños y se les quita un trompo. Un pueblo acostumbrado a querer más de lo que le cabe entre los brazos, a echarse a andar antes de preguntar por qué caminan. Un pueblo que ejerce su ternura o su ira, su júdilo o su violencia sin cambiarse de ropa. Delicado y sangrante pueblo mío, heroico y ciego. ¿Acaso es culpa tuya que tus mayorales truequen el silbido en espuela y la pradera en matadero? Pueblo loco que a fuerza de ver toros quiere morir matando como ellos sin doblar la pestuz sino ante la injusta puntilla de la muerte. ¿Quién soy yo sino uno de los tuyos? ¿Uno de los tuyos a quien al llegar le pusieron un espejo en la mano para que tú te vieses retratado? Me equivoqué, como se equivocan esos malos pintores que ven líneas y no pueblos. ¿Dónde hay líneas aquí? Yo no veo más que cuerpos luminosos u oscuros, planos que avanzan, planos que se alejan, relieves y oquedades. Mi ojo no percibe líneas ni pormenores, ni se me ocurre contar los pelos de la barba de nadie ni la botonadura de su traje. Y mi pincel no debe ver más ni mejor que yo. Frente a la naturaleza esos pintores son ficticios y mienten porque ella es la única maestra de dibujo. Quizá yo me equivoqué como ellos. Quizá no me dejaron ver el bosque. Los árboles y los detalles del vestido me hicieron olvidar la expresión de mi pueblo. Yo que jamás pinté para un museo, desearía que la vida se estuviera quieta como un museo. Yo que pinté la risa de la vida y el amor de la vida y los oficios y su humilde alegría. Lo he olvidado todo. He cerrado los ojos a lo hermoso. Además de sordo, me habré quedado ciego. Pues que era joven antes y era amado. Y todo parecía, por sólo eso, posible e inagotable, como siempre parece el mundo a los que aman. Antes de meterme en la noche, yo pinté a los toreros y al ciego de las coplas. A estas parejas y a esa Celestina. A los grandes de España, que unas veces tienen el título y otras, la mayoría, no. Pinté a un pueblo dichoso e inconsciente, contento de estar vivo, de tomar un poco de agua de cebada y otro poco de sol. He pintado la vida, lo que creí la vida. ¿Se habrá acabado ya? ¿O soy yo quien se acaba? Yo que abrí la cárcel a los colores. Deberé cerrar hoy mi propia cárcel. Una hora llevo buscando a su merced. No me explico cómo pudo perderse. No me explico cómo pude perderme. Lo que creí la vida, ¿se habrá acabado ya? ¿O soy yo quien se acaba? Yo que abrí la cárcel a los colores, deberé cerrar hoy mi propia cárcel. Para poder vivir tengo que respirar, que respirar sin miedo de morirme. Hemos perdido demasiado tiempo. ¡Da la vuelta! ¡Deprisa! Necesito llegar a Francia cuanto antes. ¡Adelante! ¡A galope! Prefiero echarte de menos, tierra, pueblo, amor mío. Prefiero echarte de menos desde lejos, a tener que echarte de más quedándome contigo. Tierra, pueblo, amor mío, te pintaré mejor en el recuerdo. мешajarte de menos en la licor κ. Seguffecta el mi grupo cuá мои corrosos. ¡Embréjarte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.